Fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide Aunque el departamento lleva años Algo como que no soy androide ya, eh O sea, ojito Ojito con Manuel Que está muy on fire y muy cabreado, eh Muy buenas a todos chicos y chicas Y bienvenidos a Detroit Become Human Hay que tener mucho cuidado en este juego porque ya hemos visto que una decisión mal tomada Te puede llevar a sitios muy chungos Por lo pronto vamos con Manuel Ok Recordemos que ahora soy humano Vale Es aquí Ah, vale Entonces, ¿para qué me quito la mierda esa que tenía en la cabeza? Quiero decir Hace algo que no me rastren Pero sigo teniendo mis poderes de androide Vale Están guapos, eh Están guapos, eh, los graffitis estos Tengo unas monedas Pues no lo sé, la verdad Hola señor, no tengo nada Dios, señor Eso es para leer Que no quiero leer nada Es naranja, un mono Es naranja, un mono y una especie de cara o calavera o similar O sea que por ahora O sea, hasta los artistas ya son androides Pero será compuesto por otra gente y lo tocarán ellos, ¿no? Porque se supone que ellos como tal no pueden crear Vale, es ese, ¿no? Sí, es ese Hostia, parece una cara Pero es el guante de boxeo Loool Aquí hay uno Y el otro está aquí Siguiente graffiti Colorines varios Ahí arriba ¿Hay algo que pueda mirar? No, tampoco, ¿no? No como tal No me atropelles, eh Vale, ese es Tengo que llegar hasta arriba Ah, no, ¿puedo mirarlo desde aquí? Pues ya está Uno Lo que pasa es que te lo ponen desde abajo O sea, quiere decir Te lo ponen de arriba abajo Ese es el que he visto Me queda otro Eso ya está Y el otro Aquí ¿Qué haremos con esto? O sea, estamos siguiendo pistas simplemente Vale, dentro de una valla Y un robotete No es esta valla Lo tiene que ser dentro de un callejón similar Supongo que seguiremos por aquí A ver dónde nos... Aquí estás ¿A agacharse? ¿Por? Me cuelo en un momento Pero voy a coger los símbolos, ¿no? Que me ayudan a... No tengo como ver esto ¡Oh! ¡Se me ha muerto un foco! ¡No me jodas! ¡Fuck! Además de golpe No ha ido muriendo hasta que tal, ¿no? Se ha muerto de una ¡El mierda! Pues nada, un capítulo un poco más oscura Gente, intentaré meternos un filtro de luz, ¿vale? Si no se me olvida Esperemos que no Vale, he pegado una ventana Una cara enorme Eso de ahí Uno Sí, tengo que subir Ok, ¿cómo subo? Algo que puedo hacer por ahora No tiene pinta Puedo seguir por fuera quizá Y subir a otro sitio Coger esta caja Por ahí arriba Quizá ¡Maldita sea! Busca el modo de llegar al tejado ¿Puedo empujar esto? ¿Tiene ruedas? No, no me deja Eso no lo había visto antes Y sí que me deja Mover Coño, pues es lo que quería hacer yo No me hace falta ni la guía, chaval Soy más listo que un androide, loco Pim, pam, pum ¡Arriba! ¡Huela! ¡Madre mía! Estos androides vienen fuerte, eh Vale, uno aquí Y el otro Tiene que estar oculto desde arriba, ¿no? ¿Dónde está? Ah, coño No, este sí Es que ya he visto El de la ventana Me falta uno Símbolos que hay que buscar Uno Dos, tres Quizá por una perspectiva o... O algo Vale, por ahí voy a tener que saltar luego La cosa es Obviamente me está faltando Un símbolo Que no consigo ver Ah, coño Está en blanco Joder Vale, pared roja Letras amarillas Ahí hay una pared roja Y creo que ese es el justo Que el que hay debajo de mí No sé cuánto pesa un androide Si pesa en tamaño Como los humanos O... Vale Me hace falta otra cosa No es que haya mucho más que ver, ¿eh? Quiero decir... Sí, sí Si no te digo yo a ti que no Que por ahí no pueda Pero que tampoco me estás dando otra opción Ni me dejas salir fuera a mirar otra cosa Y nada Y tampoco estoy viendo aquí yo Ah, coño Por aquí arriba Y... Tacata Vale, ya tenemos la ruta Ejecutar Ser androide tiene que ser la hostia Yo quiero ser androide mayor Papá, ¿puedo ser androide? Vale, el siguiente graffiti Como hemos dicho Esa es una pared roja No sé si tengo que bajar O seguir hacia delante Aquí hay otra pared roja Puede ser aquí Dejarme caer Ahí es Ok Algo interesante que ver No parece No a simple vista Dos Tres Vale Uno El otro lo he visto aquí debajo Dos Y el tercero Que también seguramente sea de un color que no se ve Por tocar las gónadas Ni lo he visto Te lo digo tal cual No lo he visto O sea, porque el juego me ha hecho el autodetect Que si no Tú No No me mola estar con los focos aquí así Así que voy a cortar un momento Y vamos a cambiarlos Mucho mejor, ¿no? Así sí Vale Todo bien Todo grabando Todo perfecto Muy bien Vamos allá Continuemos con la búsqueda Preconstruir Tengo que subir hasta allá ¿Qué tenemos por aquí? Vale Parece sencillo Y luego No sé por qué me da que esto va a ceder Pero La cornisa Se ve bastante mejor Exactamente Vale Subimos Supongo que no habrá problema En venir aquí Estaría demasiado arriba ¿Cuál es el problema de eso? Ah, ahí está el último ¿Se supone o qué? Hola Ok, lo que tú me digas, loco Tú eres el androide No yo Tú sabrás los cálculos Lo que tienes que hacer Te veas yo Que manuera tan bueno Con el parkour Parkour Mira así un poco para atrás En plan de ¿Soy el puto amo? Sí, soy el puto amo Ya lo sabía Me voy Vale Vale Al lado Un boquete Columna Y colores interesantes Vale Esto es justo lo que estaba diciendo antes Aquí hay una perspectiva Interesante Chavales Que yo tuve un pasado muy turbio también Con las pinturas Y no me gustaban ni nada A mí las perspectivas Anda que no Me flipan Por eso me cabreo tanto con ellas Como con el Crash Bandicoot Porque me enfadan Echaré un poquito más de luz ¿No? Quizás te foco un poquito más así Si no, mejor Ok, aquí estamos Jerico Con un ojo de cada color Mola mucho, tío Llega hasta el bote ¿Qué tenemos aquí? Saltar ¿Y por qué no voy por aquí? Si Jerico es esto ¡Arriba! No hay nada por aquí No entiendo por qué Hacerlo por aquí Por ahí arriba En vez de por También ir así A un bote A lo mejor desde aquí Puedo entrar sin que me vea nadie No estaría mal Tener un factor sorpresa Tampoco No te digo yo que no ¡Qué turbio! Vale, tira para arriba Me está volviendo a seguir la infección en el ojo Así que creo que después de este cortaré Si no acabo muy picado Entonces a lo mejor lo alargo un poquito más Pero solo un poquito, ¿vale? Un poquito solo Estoy muy picado, tío Esta mierda me está flipando Ok ¿Por qué tenía que hacer eso? Sigo sin entenderlo Mi gabardina tope guapa La he tenido que dejar, tío Te busco una forma de vida Creo que ponía, ¿no? Una forma de ver Ahí tienes una forma de vida Una puta rata ¿Linterna? Sí Maldita sea Pasado de esto Ser el Resident Evil Este de... ¿Cómo se llamaba el Resident Evil? En el que iba a ser un barco Que también tenía así un visor Como este, de hecho Parecido No me acuerdo ahora mismo Vale, por aquí se puede entrar Mirar No, no parece Bueno, lo vamos descartando Ni tan mal Mirar Empujar Alguien se está moviendo Alguien se está moviendo por ahí Androide a la fuga Los putos astronautas A ver, no te metas A ver, no te metas linterna del ojo Amanve Que te vas a hacer daño Hay alguien por ahí arriba No sé quién será No sé qué me van a hacer Me cago en tus muertos Pisoteas por un caballo Cojo, hijo de la gran puta ¿Era necesario ese chillido? Juraría que no Maldita sea A ver, Manuel Yo creo que va a ser Que va a tener Las partes más chungas De todo el juego No sé por qué Pero me da Me da Esto está muy oscuro, papá ¿Por qué se ha subido? ¿Se ha ido a bajar Y se ha subido? ¿Cojones? Vale La cámara No da mucho ¡Hostia, pina! Por lo menos tengo la linterna al lado Joder, macho No das para disgustos, eh O sea, no ganas para disgustos A este Desde el minuto Le pegaron una paliza Se le muere el dueño En el vertelero Se tiene que reconstruir Bienvenido a Jerico Bienvenido a Jerico Donde los androides Vivimos felices Y ocultos Wow Fucking wow Vamos a empezar otro poco Trepa a la grúa Y salta Y si no puedes ir Por otro sitio O sea Yo creo que si hubiera ido Por el puente A lo mejor hubiera cedido Y me hubiera matado O algo Similar Y aquí no sé Que hubiera pasado La verdad Si es que me hubiera matado No, no tengo ni idea Ok, continuemos Voy a seguir otro ratito Creo yo Uh, pollo Ahora tengo hambre Es la hora de cenar Así a lo tonto El plástico Tengo un soplo Con uno para ti El número 5 En la tercera Lickety Split No veas como corres Apotra ¿Quieres apostar? El último soplo bueno Que me diste Me costó una semana De sueldo Pedro Venga Es distinto 100% garantizado No puede fallar Si Vamos a escanear A estremenda Apuestas ilegales Fraude Abdard Pedro A ver si voy a tener Que partirte la cara Anderson Hank Y este señor de aquí Case Gary Incumplimiento de normativa sanitaria De acuerdo Me apunto Que es directo Eh No lo lamentarás Pero a ti ¿Qué coño te pasa? Hola Soy plástico ¿No te gusta lo que te dicen? No tienes que seguirme Como un perrito Plastic para los amigos Le pido disculpas Por mi comportamiento En la comisaría No pretendía ser desagradable Qué fuerte Lo de hacer de adurador Lameculos También está en tu programa Los de ciberlife Siempre están en todo Aquí tienes Agua Sal Ajá Pasión de piña Tapa Gracias Me muero de hambre No te dejes eso aquí Ah Ni de coña Me sigue a todas partes Vámonos ¿Lo ves? Disfrute de su comida Es que este No hay que decirle nada ¿Suele usted comer aquí? Casi siempre Vería de las mejores hamburguesas De Detroit Divergentes Acerca de Connor ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno Sí ¿Por qué te hicieron Con esa pinta de imbécil Y con esa forma de hablar? En ciberlife Me diseñan para trabajar En armonía Con los humanos Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron Con el fin De facilitar Ah Pero esos son tan guapete Estos Pues la cagaron Divergentes Debería contarle Lo que sabemos Sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce Una mutación En el software De algunos androides Que los lleva A emular emociones humanas En cristiano Por favor No es que lleguen A sentir emociones Sino que se ven abrumados Por instrucciones irracionales Que los llevan A comportamientos impredecibles Pues ya se humanos Las emociones Siempre lo joden todo Los androides No son tan distintos A nosotros Déjale comer Suficiente Oiga ¿Puedo hacerle Una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto A la gente? ¡Ah! Elige uno Tengo mis razones ¿Ya has tratado Con divergentes? Pues sí Mayormente Hace unos meses Un divergente amenazó Con saltar de una azotea Con una niña Fui capaz De salvarla Así que has estado Haciendo los deberes Me programaron para eso ¿Sabes todo lo que sabes sobre mí? No creo No creo Sé que se graduó Como primero De su promoción Se hizo un nombre Por resolver ciertos casos Y fue el teniente Más joven De Detroit También sé que En los últimos años Ha recibido Amonestaciones disciplinarias Y que pasan mucho tiempo En los bares ¿Eres un juguete roto? ¿Y cuál es tu conclusión? ¿O fue por tu mujer? Sin fe Creo que trabajar Con una gente Que tiene Problemas personales Es un reto adicional Pero Me diseñaron Para adaptarme A la imprevisibilidad humana ¡Oh! 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 Han le ha gustado eso Me informan De que hay un posible divergente Me ha hecho un guillito Y todo ahí En plan de Deberíamos ir Deberíamos ir Le dejo que termine de comer Si me necesita Estaría en el coche Así Así me gusta Imponente Pero con espacio Me gusta Me gusta Buen plasti Buen plasti Eh, Connor Plasti ¿Te has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe Para Cyberlife Bueno ¿Y piensas quedarte En el ascensor? No Voy para allá Ok Vayamos a interrogar ¿Qué sabemos de este tío? No mucho Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone Que nadie vive aquí Pero El vecino dijo Que vio a un hombre Con un LED Bajo la gorra Ay, Dios Si tenemos que investigar Cada vez que alguien Oye un ruido extraño Necesitaremos más personal ¿Qué es esto? ¡Lumas! ¿De verdad estamos haciendo Un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Ser androides la polla Chaval ¿Hay alguien en casa? Abran Policía de Detroit Detrás de mí Sí Hora de entrar Hora de entrar Hora de entrar Patada a la puerta Con el muchkin Pin pan Cuando quieras ¿Eh? Putas palomas ¿Qué coño es esto? Dios Cómo apesta este lugar Hemos venido para nada Chaqueta militar RT Pueden ser unas iniciales Puso sus iniciales En la cazadora Eso lo hacen Las madres De los niños De primaria Mucho símbolo Igual en la pared Putas ratas de aire Fuera de aquí Hostia ¿Come palomas? ¿O qué hace esto Hombre con las palomas? Sangre azul Pero no es la sangre Oh Se acaba de arrancar La wea 6 de noviembre O sea Hoy O sea Se la acaba de quitar RA9 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 Ok Ok Plastic Mi puta idea Pero habría que averiguarlo Parecen laberintos O algo parecido Escritura obsesivo-compulsiva Pistas, pistas, pistas Hay una huella ahí Trazas de materia fecal de ave Súper ricas Y aquí Usado hace poco Vale Esto es cuando llamo a la puerta Se ha caído Y corre hacia el salón Vale, vale, vale ¿Qué es lo que hemos escuchado? Vale Se ha tenido que ir por esta ventana Sí o sí No hay otra posibilidad ¿Por qué coño que hay tantas palomas Este hombre aquí? ¿Huellas? Los androides no tienen huellas Ah, vale, vale Trazas de... Ah, ah, ah O sea Es el dedo sobre la mierda Pero no hay huellas Porque es un androide Y me falta El colgaero Acero inoxidable Vale Este viene corriendo Todo el follón que se ha escuchado Es aquí No se oyó entrar Amigo Está arriba Está arriba A pesar de que pueda parecer Que se ha ido por la ventana La fauna salvaje Vale, ¿qué tenemos aquí? Rupert Travis Es falsa El carnet de conducir es falso Genial No hemos venido en balde Vale, ¿qué tiene en el frigorífico? No creo que tenga nada Palomas muertas Son unas malas Es un androide Eso está claro No hay huellas dactilares Entonces Lo que nos queda hacer Es mirar esto Granjas en Detroit Urbanas Vale Esto tapa algo Obviamente El mismo símbolo Una y otra vez ¿Qué coño es? Es como un laberinto, ¿no? Típico crucigrama De laberintos ¿Tienes algo? No lo sé Te digo yo a ti Que sí lo tengo Algo más que mirar No aparece Pues vamos allá Parece un cuaderno de notas ¡Ey! Ok, vamos a por él Vale Seguimos Entramos X Volvemos a saltar Seguimos corriendo La música está muy guapa Rápido pero arriesgado Rápido pero arriesgado Sí o sí Vamos Rápido pero arriesgado Vámonos, vámonos, vámonos Hay que seguir Directo por demasiada gente Les vio más seguro Vamos para acá Creo que vamos a tardar menos No hace falta saltar eso Vale, 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 vale X El maestro del parkour Ha llegado, chavales Vámonos Me cago en la puta Rápido pero arriesgado Rápido pero arriesgado Rápido pero arriesgado Que sí, que sí, que sí Hay que ir por aquí ¡Ah! No, he fallado Mierda Lo tenía casi ya, eh Es que los hijos de puta Me ponen un salto X Todo el rato salto X Salto X Y luego me ponen un triángulo ahí Vale Aquí ya no puede correr Oh, sí No me jodas ¿Vale? Triángulo, 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 triángulo He fallado uno ahí Que me ha hecho perder tela de tiempo No pasa nada Vamos, vamos, vamos Cállate, anormal Joder, cómo corre este señor Vale Vale Aparte, señor No veo una mierda ¿Dónde está? Aquí está 89% Hola Que se salve, eh El 89% es un huevo Yo tengo que ir a por este señor No te mates No te mates Por favor No he hecho nada malo Solo quería ser libre ¿Sabes lo que me harán si me entregas? Modelo 874004961 Se han detectado graves fallos de funcionamiento en tu software Incluidos errores de clase 4 Como se te considera defectuoso Se te va a enviar a Cyberlight para tu desactivación No se te ocurra moverte Serás cabrón Aunque me iba a caer Preferiste dejarme morir A fallar en tu puta misión Oiga, tuve que elegir Y muy deprisa ¿Qué soy para ti? ¿Una estadística? 89% ¡Teo! Mierda ¿Eh? ¿Así es como ves a los humanos, cabrón? Dios Entiendo que esté enfadado Puede que no lo evaluara Que te den a ti y a tus putas evaluaciones Ver aquí ¿Por qué haces esto? Ya estamos Si eres como yo Cállate Los ayudas a ellos Pero eres su esclavo He dicho que te calles Me cago en la puta y se va a morir igual No me jodas Y me he jodido la relación con este para nada Hay tensión ahora Antes había afecto y ahora hay tensión O sea, la bajada ha sido muy tocha, ¿eh? Muy, muy tocha Rupert se ha suicidado Vale O sea, si hubiera No sé lo que podría haber pasado aquí La verdad Pero chicos y chicas Por ahora lo vamos a dejar aquí El link si os ha gustado Baja la descripción Tenéis un montonazo de cosas interesantes Compartid mi video A su favor gigante Y recordad Suscribiros al canal Para partidos en ojal Este juego me está flipando Soy de verdad Y hasta la próxima